Hola, mira, os voy a hacer una receta que es conejo con fideos, al estilo cartagenero. Mira, los ingredientes son medio conejo, que es grandecito, medio conejo, cebolla, una cebolla mediana, pimiento, trozo de pimiento grandecito y una alcachofa. También lleva los fideos, lleva un sofrito que es con judía y zanahoria. Le voy a poner también un trozo de calabacín y su tomate, todo en un sofrito. Estos son los ingredientes. Tomate, una cosita para el medio conejo, un básico, un mediano. Y dos dientecitos de ajo, partidico y perejil. Su aceite, para sofreír, pimiento molido y una poquita sal. Aquí veis todo el ingrediente. Seguidamente vamos a pasar a sofreír el conejo y todo lo demás. ¿De acuerdo? Venga, pues ahora en un momento seguimos. Si quieres. El conejo no tiene grasa ninguna, le ponen un aceite que esté, que tuviera que parar o ponerlo así. Mira, ya hemos sofrito el conejo. Lo tenemos aquí sofrito y apartado. Para cuando esté y hemos echado los demás ingredientes. La cebolla, el pimiento, las judías, su alcachofa, un poquito de calabacín. Ahora le vamos a incorporar lo que falta, que es el tomate. Esto se va sofriendo. Se va sofriendo bien. Una vez que está ya sofrito, le echamos un poquito de pimiento molido. Se sofríe. Echa su sal. Ya cuando esté estorbidico, está sofrito. Se había pasado que claro que hay que echarle agua. Hay que echarle agua suficiente. Se hierva. Enseguida que hierva un ratito, le echamos el conejo. Y seguidamente, cuando esté ya hecho, cuando le falta un poquito al conejo, se le echan los fideos. Y luego su picadito, su cortadito, el ajo y el perejil. Y esto está listo. Bueno, pues como he dicho, han pasado como media hora casita y los fideos con conejo están ya hechos. Ahora los voy a poner en un plato que veáis como que ya están riquísimos. Esto lo mismo lo podéis hacer con pollo, con costillejas, con lo que a vosotros os guste más. La receta es muy rica y sabrosa. Y veis como quedan, caldosito y bien.